¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que la gente vuelva a comer productos de la tierra, productos sanos y que sepa cocinarlo y que sean ricos, porque si no, no se lo van a comer. Sí, claro, por eso habéis buscado que las recetas estén preparadas por un restaurante de los mejores que hay en España. Por supuesto, porque el restaurante Montia lo que hace es darle ese sabor a esa comida sana que nosotros pretendemos que los niños y sus familias comen. Y de paso, cocinar a los niños con sus familias, que así genera un espacio común entre ellos. ¡Ah! O sea, que es bueno que los niños entren en la cocina, ¿verdad? No, es bueno, no, es ideal. Es ideal porque así aprenden a comer bien, es ideal porque así juegan más con sus padres, es ideal porque hacen algo útil, algo significativo y es importante. Y además lo estamos perdiendo, cada vez los niños cocinan menos con sus padres. Claro, eso es verdad. Y por eso te hemos creado. ¿A qué salió guapo, eh? Guap, guapísimo. Bueno, tú tampoco estás mal, aunque tampoco nos vamos a tirar muchos piropos, ¿no? ¿Y qué plato es el que vamos a cocinar hoy? Pues mira, hoy vamos a hacer una sopa de tomate con tartas de pera y manzana y berberechos. Entonces, no sé si lo sabes, pero el berberecho es el animal que más hierro tiene, más que la ternera. Sí, sí. Guau, pero el hierro ¿para qué sirve? ¿Para pesar más? El hierro sirve para no tener anemia. La anemia es cuando nuestros glóbulos rojos tienen que transportar el oxígeno, entonces cuando eso no nos funciona bien tenemos anemia. Y también sirve para pensar un poquito más rápido. Es imprescindible el hierro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si comemos mucho hierro, pensamos más rápido y podemos correr más porque utilizamos mejor nuestro oxígeno. O sea que a los niños es mejor. En vez de ponerle el bocadillo así de golosina, le ponemos un bocadillo de berberechos. Muchísimo mejor. Mucho más sano. Seguro que les va a encantar. Y además, la sopa de tomate hace que el hierro se absorba mejor porque tiene muchísima vitamina C. Guau. Es que, ¿cuánto sabes, eh? Claro, así de ricas y saludables salen las recetas, ¿verdad? Claro, mi trabajo que sean saludables. Muy bien. Pues no te vayas muy lejos que vamos a preparar la riquísima sopa de tomate que vamos a hacer hoy, ¿vale? Perfecto. Venga, un abrazote. Hasta luego, guapete. Venga, un abrazote. Venga, un abrazote. Venga, un abrazote. Venga, un abrazote.